...inicial con un vídeo que está en todo y no aparezca Kevin Vázquez y si este finalmente, o sea que vamos a ver si nos enteramos. Botello, a la espera de subsanar ese error de que lo subsane el Real Club Celta de Vigo en este caso, claves de la alineación del Chacho Coudet. Sí, bueno, lo primero es felicitar a don Eduardo Carrillo que siempre está el tío ahí al quite para facilitarnos más dudas todavía a la hora de analizarlo. Pero no hay ningún problema porque es el centro del campo y la parte ofensiva más parecido al once que se puso contra el Valencia. Uno, dos, perdió el equipo del Celta y lo vamos a llevar a la pizarra táctica. Hemos dibujado un rombo por ahí por donde acumula mucho fútbol, muchísimos jugadores, el equipo de Coudet. ¿Por qué? Porque algo muy parecido a lo que hace Canales, lo que hace Bryce, futbolista canterano que abandonará la banda para meterse por dentro. Servi, el argentino, fichaje estrella de Coudet, hará lo mismo por el otro perfil. Lo que unido a Beltrán, sobre todo, y a Denis Suárez van a generar acumulación de efectivos. Es un 1-4-4-2 en rombo, como se conoce normalmente en el mundo de la táctica. Luego veremos en lateral derecho si finalmente es Kevin, como dice la Liga. Y Javi Galán, el jugador que destacábamos anteriormente, el ex del Córdoba y del Huesca. Lo recordarán que lo hemos traído aquí a colación en el informe Botello. Y luego Carlos, el canterano central, hoy tiene una magnífica oportunidad. Coudet lleva contando con él durante todo este tramo de Liga. Y arriba, Santi Mina y Yago Aspa. Hablar de Yago Aspa es hablar de un jugador total. Futbolista revelación, en cada jornada que juega el Celta, da igual el rival, movilidad absoluta, inteligencia táctica. Un futbolista indetectable como nuestro Juan Mí. Y luego Mina, Santi Mina, un punta más llegador, también con querencia por caer en banda. En definitiva, un once del Celta, muy reconocible de medio campo hacia arriba. Débil en la parte central, con dos laterales muy ofensivos. Por lo tanto, partidos de poder a poder. Hoy, William Carballo debe darnos el tiempo, la pausa, para evitar esas contras fulgurantes del equipo del Celta. Isidro. Botello, yo te quería preguntar también, el centro del campo, con Fran Beltrán y Denis Suárez, ante la ausencia de Renato Tapia, no esos jugadores que trabajen tanto como el peruano. Y ahí puede estar la clave. Ha decidido bajar a Denis Suárez, que sería como cuando Pellegrini baja a Canales, muchas veces en esa posición, pero no son un centro de campo muy trabajador, ¿no? Sí, exacto, amigo mío. Porque el término medio de Tapia es pívoto defensivo, como nuestro Guido. Un jugador muy posicional que equilibra a un Celta que va con absolutamente muchísimos futbolistas hacia arriba. ¿Qué ocurre con Beltrán? Que es un jugador más móvil, que puede ir a izquierda, a derecha, dejando a Denis Suárez, que lo conocen todo el mundo ya, del ex del FC Barcelona, entre otros equipos, es el jugador que más pases da de su equipo. Por lo tanto, me parece que Koudet redobla la apuesta ofensiva, no va a poner a un jugador posicional, lo tiene en el banquillo, y va a elegir que la posesión sea su arma para ordenarse, tanto para defender como para atacar. Una clara declaración de intenciones, ¿eh? El once inicial del Real Club Celta en esta jornada...